El proceso de vacunación en Granma avanza. Ya hay más de 60.000 dosis aplicadas, lo que representa que más del 60% de la población posea al menos una dosis. Por estos días, un segmento de la población con gran expectativa espera su vacuna. Se trata de los convalescientes del coronavirus con la vacuna Soberana Plus. Para ello, se exige que tengan más de dos meses de haber tenido el coronavirus, ser mayor de 18 años, no tener ningún esquema de vacunación y estar compensado si padece de enfermedades crónicas. Con gran expectativa reciben el inmunógeno. Ha sido una bendición para mí saber que he sido vacunado, que al menos sé que voy a tener un por ciento de seguridad en mi vida para poder andar y relacionarme con el resto de la ciudadanía. Para el personal de salud, que a diario se arriesga, también es garantía. Significa mucho porque estoy cada día expuesta y al ponerme la vacuna estoy agradecida con la revolución, con los científicos que fueron capaces de no dormir, dar día a día cada experiencia de su trabajo para que hoy todos tengamos la vacuna, ya sea a quien le haya dado el virus y al quien no le haya dado. En Granma, en la actual etapa, son más de 11.000 convalescientes y gradualmente debe ir creciendo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.